¿Televisión? ¿De cine? ¿Cuál? ¿Cuál? Claro que ir, este... Oye, ¿y eso? Oye, oye... ¿Esa caja qué? ¿Qué es esa? No sé. ¿Es un ataúd? Huele feo. ¿Quién se murió o qué? Es un ataúd. ¿Pero qué es un ataúd aquí? Se me hace que hicieron una fiesta de Halloween, aquí, y esto lo dejaron aquí. Pero todavía falta un mes para Halloween. Pues eso sí, pero... No digan Halloween. Estamos en México, es Día de Muertos. Ay, qué hueva. Ya empezó. A ver, maestro, el tema es que tenemos que grabar un programa y tenemos un ataúd en medio del set. Pues que se lo lleven o qué, ¿no? Pues sí. ¿No lo vamos a hacer con esa cosa ahí? Oigan, espérenme. Espérenme, Tocito. ¿Sí? No. ¿Qué pasó? ¿En serio? Ok. ¿Qué pasó? Oigan, este... Pues que el invitado que teníamos para este programa era el 68, los invitados. ¿Serán dos? ¿No van a poder venir? ¿Ninguno de los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿Por qué? Porque a Taibo no le dejaron pasar con su pelotón de fusilamiento. Les dije. Y a Echeverría lo agarró una pedraza en filosofía. Bueno, eso está bien, pero ¿se murió o qué? No, no tengo todavía esos datos. ¿Qué onda, Cecil? Yo les dije que hubiéramos invitado otra vez a Ponchito. A ver, ¿qué tiene que ver con el 68, Ponchito? Nada, pero tiene mucho rating, Ponchito. Oigan, esperen, esperen. ¿Hubiéramos invitado a Carmen Aristegro otra vez? Me están diciendo, me están diciendo el director que sí, sí, sí consiguieron un sustituto. ¿Ponchito? Y que de hecho, no, 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 y que de hecho, bueno, no sé, no, no creo. Y que ya está aquí, ya, ya está aquí el invitado. ¿Cómo que ya está aquí? ¿Ya? ¿Y eso qué es? ¿Viene de la caja? Sí, parece que sí. ¿De la Taibo? Sí. A ver, rapé, ve a ver, no seas cobarde, ve a ver. A ver, a ver. Ay, güey. ¡Ay, güey! ¿Quién es? ¿Quién es ese güey? ¿Ah? ¡Eh! ¿Ustedes quiénes son? Ay, cabrón. ¿Eh, sí? ¡Ah, más manches! ¿Cómo que la cama de doña Carlota? Es, es... Es Dios Ordaz. Es Dios Ordaz. Es Dios Ordaz, no. ¡Wow! ¿Ustedes quiénes son, muchachitos? Pa, ¿dónde estamos? Nosotros somos caricaturistas del chamuco y estamos en TV UNAM. Ah, pues, entonces tenemos varios problemas. ¡El primero! Ya está podrido, se está cayendo a pedazos. Ya me levantaré la mano. Es que ustedes son caricaturistas. A ver, ségueme el pellejo. No, 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 ¿qué? Caricaturistas como los tales porcuáles del Naranjo y el Río. Es que nomás me dibujaban más feo que el Agustín Lara. Bueno, licenciado, pues es que con toda la falta de respeto que me merece, pero pues sí está más feo que Agustín Lara. ¿Qué quería, que lo dibujaran como Gael García? Diga que no lo dibujaban como Roberto Sosa. A mí me hacían chistes por feo, no por pendejo. Se parece a Luis Echeverría. Sí es cierto, sí es cierto. A ver, a ver, a ver. El segundo problema es que ustedes trabajen para el mismísimo chamuco. O sea que ustedes son caricaturistas satánicos. Y el tercer problema, y el más grave, fíjense, es que estamos en las instalaciones de la UNAM. Un centro de subversión al servicio del comunismo internacional. ¡Agitadores! ¡Flor manager! ¡Traigas al ejército! No, 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 ni le mueva, licenciado, con ese tema, porque ahorita los estudiantes están como agua pa' chocolate. Si se enteraran que está usted aquí, ¿eh? ¡Uy! No, ¿y dónde? Que se están cumpliendo 50 años de la matanza de Tlatelolco. Que usted ordenó. A ver, a ver, a ver, muchachito, no le permito que me hable usted así. No hubo ninguna matanza en Tlatelolco. A lo mucho, un incidente penoso. Lo demás son fake news. ¿Cómo que no hubo matanza en Tlatelolco? Entonces, ¿qué fue lo que hubo? Sí. Mira, Luisito. Ya tú te quedó. Lo que hubo fue una práctica de tiro del equipo olímpico que se estaba ahí practicando. ¿Cómo? ¡Esa! ¿Qué época? Señores, señoras, señoras. Es la verdad histórica. Tampoco le agarre por ahí la verdad histórica. ¿Ya vio cómo le fue el pre? No, no, no. Pues no sabe. A ver, a ver, a ver, a ver. En caño estamos. Bueno, quiero pensar que sigue gobernando el PRI. Estamos en 2018 y sigue gobernando, pero ya no. Eso solamente quiere decir que nosotros, en el momento histórico que nos tocó vivir, hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a la patria del comunismo internacional. Yo me congratulo a mí mismo y me regocijo de que a tantos años de distancia sigamos siendo un país libre, ordenado, católico. Pero, de lo que más orgulloso me siento es de haber servido a mi país en 1968 con algo más que las nalgas del general de Hernández Toledo. Las nalgas del general de Hernández Toledo. Entonces, ¿los comunistas rusos lograron conquistar el mundo? Uy, los rusos ya ni son comunistas. ¿Qué? O sea, que ya no son los malos de la película. Siguen siendo los malos de la película, pero ya no son comunistas. Y no han conquistado el mundo. Sí conquistaron el gobierno de Estados Unidos. Y todo indica que su presidente es agente de Putin. Le pido que no me insulte, jovencito, que yo a usted no le he faltado al respeto. Abrazos, no balazos. Aquí venimos a dialogar. A ver, no lo estaba insultando. Lo que él quiere decir es que el presidente actual de Rusia se llama Putin. Vladimir Putin. Bueno, cada quien sus gustos y sus apellidos, ¿verdad? Pero apostaría que los chinos siguen siendo comunistas. En mis tiempos todos amaban a Mao. ¿Usted? ¿Ama a Mao? Ahora, 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 ahora. ¿Qué pasó? ¿No que sin insultos? No es un insulto, es una pregunta seria. Pues, a veces... Como que yo no estoy entendiendo muy bien la realidad internacional. Mire. A ver, explícame. Usted tiene cara de serio, Luisito. Ah, que no, me parezco a Luis Echeverría. Luis Chile, pues. No, mire, los chinos, sí, esos sí siguen siendo comunistas, pero es un poco complicado porque también son los más capitalistas que hay en el mundo ahorita. Cada vez entiendo menos. Mejor regresemos a México. Me decían que el PRI sigue gobernando. Sí, sí, pero ya nada más le quedan dos meses en el poder. ¿Dos meses? Espero que los izquierdistas delirantes, esos que andaban de alborotadores, sigan refundidos ahí en el palacio del Lecumberri, ahí donde yo los refundí. Pues esto no le va a gustar, licenciado, pero los izquierdistas ya no están en el palacio del Lecumberri. ¿Qué? De hecho, en un par de meses van a estar en palacio, pero en el palacio nacional. ¿Qué? ¿Los comunistas van a tomar palacio? A ver, mire, para empezar, ya ni siquiera hay comunistas en México, licenciado. ¿Qué? ¿Quién acabó con ellos? Para felicitarlos. Bueno, fue cosa de que los legalizaran y se acabaron ellos solitos. ¿Quién fue el genio que los legalizó? Creo que fue López Portillo o fue Echeverría, o sea, él. Sí, ¿te pareces Echeverría? Lo hicito. Pero Echeverría está mejor conservado que él, ¿eh? Todavía tiene pelo. Echeverría, y yo que siempre me arrepentí de haberlo nombrado mi sucesor. Si estuviera vivo, lo felicitaría. ¿Pues qué cree? Está vivo. ¿Qué? ¿Cómo que está vivo? Si estaba más grande que yo. Pues está vivito y recién apedreado. También se está espellejando ya. No se exalte, se le está cayendo todo. No se exalte, por favor. ¿Qué? Me escupa. Es que no puedo creer que Echeverría siga vivo. Sí, 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 ahí está, vivito y coleando. Pero lo que menos puedo creer es que el PRI ya no está en el poder. ¿Cómo fue que perdimos el poder? Uy, fue una larga historia, licenciado. Pero mire, resumámoslo en que llegó un presidente, mucho más ladrón que Salinas, mucho más bruto que Fox, mucho más psicópata que Calderón, más vendepatrias que Santana. Y ya la gente se hartó de ustedes, pues ya es too much, ¿no? Bueno, eso sí, está más guapo que usted, licenciado. ¿Cuál es? Enrique Peña Nieto. ¿El Quique? Sí. ¿El de Atlacomulco? ¿El de Montiel? El sobrino de Montiel. ¿Usted lo conoció? Sí, bueno, para nada. No sabía ni hablar el condenado chamaco. Pues sí, igual, ¿eh? Pero gracias a eso, entre muchas otras cosas, es que ya el PRI se va. A ver, a ver, a ver. Y el próximo primero de diciembre va a haber un nuevo presidente. ¿Y sabe quién le va a dar la banda presidencial al nuevo presidente? ¿Qué? ¿Quién le va a dar la banda presidencial al nuevo presidente? No se le vaya a caer la... Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué? Eso está deshaciendo. No, no, porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué asco? ¿Porfirio Muñoz Ledo? Sí. ¿Pero qué no era el presidente del PRI ese? Pero usted, el presidente del PRI... ¡Va a entrar! ¡Porfirio es del PRI! A ver, espérate, este... Acuérdense... Hasta fue presidente del partido. Usted se murió en tiempos de López Portillo. ¿Eh? Por eso no está entendiendo nada. Está muerto. Y se está cayendo a pedazos. Hace muchos años hubo una revuelta en el PRI liderada por Porfirio Muñoz Ledo y Cárdenas. ¡Cárdenas! ¡No! ¡No! ¿Qué? Sí. ¿Si Lázaro Cárdenas sigue vivo? A ver, Luisito, explícame, explícame. A ver, Luis. No solo sigue vivo, sino que Lázaro Cárdenas va a ser el coordinador de asesores del próximo presidente. ¿Qué? ¿Quién es el próximo presidente? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es? Pues... ¡No! A ver, ya. A ver, mire. ¡No! Si usted me sale con eso, yo me vuelvo a morir y me regreso a la caja. Antes de que se regrese a la caja, explíquenos por qué ordenó la matanza del 2 de octubre. No, yo no ordené nada. Ya que se les olvide, hombre. ¡No! Y que fue agente de la ciudad. ¡No, hombre! ¡No! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Al cajón, cabrón! Y ahora sí me voy a morir otra vez. Sí, 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 sí. ¡No, espérense! Lo más clave le vivía porque sí que salgo. ¡Clámenle allá! ¡Cállate! ¡Ráiganse al ejército! No, agarra, chingada. Le hubiéramos puesto una estaca, mamá. No, no, ya, 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 ya. Museo del 68 Piezas fundamentales en este museo son las momias del 68, un expresidente impune y una anciana violada. Imágenes fuertes. Los audífonos que usaba Jacobo Sabludowsky en su noticiero 24 horas, en el cual dio la noticia de que el 2 de octubre fue un día soleado, son un clásico. Aquí los vemos colocados en un maniquí muy pertinente. A la entrada del museo hay un majestuoso retrato del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Aquí vemos a un ciudadano espontáneo dejando un ramo de flores. En los días del conflicto estudiantil, Díaz Ordaz dijo que Mi mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. La mano en cuestión sigue tendida, pero no en el aire, sino en formol, en el museo. El general Hernández Toledo encabezaba las tropas que irrumpieron en la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre. Recibió un balazo en una nalga. Esta es una de las piezas más preciadas de la colección, conservada también en formol. Bueno, 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 bueno. Señoras y señores, el gran actor, Roberto Sosa. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh! Un placer, queridos. Después de esto, el 2 de octubre, menos se me va a olvidar. Inolvidable. No, no, ya se estaban cayendo los cuajos. Señor licenciado, quédese, por favor. Luisito, por favor. Qué gusto reencontrarte. Ya se quedó. Ya no me inicia. Oigan, ¿me permiten? Por favor, Jorge, yo te veo. Oye, qué chinga. Por favor, por favor. No, no manches. Mejor ponte, lo se ve horrible. Ya manches, ¿eh, cabrón? Ya, sin nada. No, ya quítatelo, manches. Ya desmaquillate. No, pues así soy. No, de veras. Ya, quítate lo que traes. ¿Cuántas horas te echaste con eso? Como tres. Pero fíjate que con el calor, qué poquito duró. Sí, no manches. Empezó a derretir todo. Oye, ¿y en lo de la película fue más tiempo? Más tiempo porque sí había pliques incluso en la frente, en las orejas. ¿Y ahí no se te cayeron? Pues había que estarlo retocando. Uy. Entonces, tú eres el primer actor mexicano que personifica a un personaje tan terrible como es Gustavo Díaz Ordaz. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fíjate que lo divertido es que justamente yo saliendo de mi llamado me podía quitar todo el atuendo. Yo creo que la frega debe haber sido para el mismo Díaz Ordaz que llegaba a su casa y no se podía quitar. No se podía quitar la gente. Su realidad, ¿verdad? No, muy divertido. Muy divertido hacer un personaje del cual tienes como la referencia histórica, ¿no? Pues hay fotos, hay videos. Y luego trabajamos aquí en el estadio de Seú y era bien bonito, ¿no? Todo ambientado con los vestuarios y con el maquillaje y que incluso los compañeros del staff pase, señor presidente, ¿no? Se me paseó. Y pues sí, es un personaje que, bueno, pues yo siempre digo que tanto en la ficción como en la realidad siempre a alguien le toca hacer el trabajo sucio, ¿no? Y luego son los personajes más divertidos, más divertidos. Alguien por ahí me regañaba y me decía, yo te respetaba y admiraba mucho como actor, ¿cómo se te ocurre aceptar ese personaje? No, está padrísimo. Está padrísimo, hay que... Y le decís, ¿qué? Y le decís, ¿qué? No, no hay que olvidar esto, ¿no? No hay que olvidarlo. Yo creo que es importante recuperar, recordar y sobre todo es una etapa tan difícil. Porque además yo creo que cada vez que lo recordamos podemos ver distintas aristas, ¿no? De lo sucedido y podemos, no sé, nos ayuda a entenderlo, a comprenderlo, a asimilarlo, a digerirlo, a seguirlo cuestionando y a seguir confrontando el por qué nos sucedió una herida que aún no podemos y logramos errar, ¿no? No, bueno, y a medio siglo, pues todavía hay muchas cosas que no se saben bien exactamente qué pasó. Y a medio siglo siguen ocurriendo cosas que no distan nada de lo que sucedía hace 50 años. No, siguen desapareciendo estudiantes, siguen desapareciendo jóvenes, sigue habiendo represiones. Y hay una nueva generación, nuevas generaciones que ya no tienen ese referente tan presente, porque no lo vivieron. Qué chinga le parece, ya se le quedó lo de Luis Echeverría. No, y a Rapelle de Verdad le estaba yo buscando a alguno, decía yo, como, ¿a quién se parece? ¿a quién se parece? De hecho, para el próximo programa vamos a tener a Luis Echeverría. Oye, tú cuando eras chavo, más chavo, ¿verdad? ¿Ibas a las marchas del 2 de octubre? Pues bueno, yo todavía no nacía. No, 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 pero las que ha habido... Sí, claro, sí, pues mis padres siempre han andado en ello, entonces sí, nos tocaba. ¿Nunca pensaste...? Que me tocara ahí hacer las 10 horas, pues no, no, nunca me lo imaginé, no. Está chido para un actor, ¿no? Sí, porque además, también como actor interpretarlo desde el no juicio, sino desde el ser humano, o sea, era un cuate, pues un republicano, un señor de instituciones, un gran conocedor de su historia, un gran conocedor de su país, que bueno, pues le tocó jugar y bailar con la más gorda, ¿no? Ya iba a decir, le tocó bailar con la más, pero con la más fea, ¿sí? Literal. ¿Siempre te ha tocado representar, bueno, la mayoría de las veces a papeles oscuros, así, fuertes? Sí, yo quiero pensar que me invitaron a hacer a Díaz Ordaz por buen actor, no por feo, ¿verdad? Digo, para levantarme a autoestima, ¿sí? Si no, no me hubieran tenido que poner prostéticos, ¿verdad? Me hubiera sido así, naturalito. La próxima va a ser de Agustín Lara. Es de Agustín Lara. Pues mira, con que no me la den de Paquita, la del barrio. Ese sí sería... ¿Qué? Un reto actoral. Es sería un reto actoral. No, quiero hacer a Chabela Vargas. Ese sí sería bueno. ¡Uy! Ese sí está bueno. Uy, señoras y señores, ya escucharon, productores, directores. Este, ahí andamos. Sí, no, pues es un reto hacer estos personajes del villano, el malo. Tienen más carnita, ¿no? Tienen más juego. Yo soy fan de ese tipo de películas, de esos personajes, ¿no? Son los antihéroes, ¿no? Son Darth Vader y todo eso. Y el público los disfruta mucho. Otra cosa. ¿Tú firmaste esta petición para que no estuviera en la Comisión de Cultura el pez? Yo firmé esa petición, sí. Me parecía que no, o sea, me parece que no nos representa para nada en absoluto a la comunidad cultural. ¿Y les hicieron un caldo? Pues sí, yo no sé si nos salió más caro el caldo que las algórdigas. Yo no decía, la verdad, yo decía, no, regrésense al cierre. Ahora sí que el pez por la boca muere, ¿no? Por andar de hocicones, pues mira. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es estar ahí bien atentos, bien truchas y bien vigilantes, ¿no? Exactamente. Porque finalmente, pues el que queda, pues es el que va a dar la voz, pero no es el que tiene que tomar las decisiones. Creo que la comunidad cultural tiene que, pues es bien complejo porque somos muchos. Entonces lo que hay que estar es ahí, pues cuidándole ahora sí que hasta la ortografía. ¿Verdad? Bueno, pero sí acaban de lograr algo. Yo creo que eso es lo importante, el haber logrado que se escuchara, que se hiciera un revire, ¿no? A partir de, bueno, pues si esta es la voz de la comunidad, pues no le demos al pez una responsabilidad que no representa al gremio cultural este partido, ¿no? De hecho, pues ya había perdido hasta el registro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Entonces sí, sí, varios levantamos la voz y dijimos, no, a ver, espérense, este, hay que estar ahí bien truchas. Y yo creo que, pues es apenas el comienzo, es decir, sí hicieron caso, sí hubo un revire. Pero hay que estar ahora más atentos y más ahí encima porque, pues, se pueden tomar bien malas decisiones y la cultura, pues es la punta de lanza de muchas cosas que requiere este país para que se enderece el barco, ¿no? ¿Cuál sería tu cartita de Navidad así como en dos puntos, tres puntos para la cultura en este país? No, pues este, pues en primer lugar que las, o sea, por ejemplo, el caso del cine, pues que tenga la misma presencia que tienen las producciones norteamericanas en las salas de cine, ¿no? Este, pues evidentemente, bueno, pues que haya, o sea, en el gremio actoral que haya muchísimas más, este, prestaciones que no las hay, no las tenemos, ¿no? Este... Y un apoyo al teatro, ¿no? El teatro, pues también, evidentemente, o sea, es que pues necesitamos apoyo en el teatro, en el cine, o sea, que la televisión no sea un mero entretenimiento, que sea cultural, o sea, que haya realmente un afán de, no solamente de entretenimiento y de diversión, sino también de información, ¿no? Este, y que el teatro y el cine llegue, pues a las comunidades más recónditas, tendremos que atacar, por ejemplo, el asunto de la educación cinematográfica y creación de público en los niños, así como hay educación física, que hubiese educación cinematográfica, finalmente a través del cine puedes ver muchas realidades, puedes entender mucho de tu comunidad, y qué mejor que hacerlo desde la primaria, donde todos los viernes tengas una proyección de cine, ¿no? Donde veas cine iraní, cine israelí, cine árabe, cine indiferente, cine mexicano, por supuesto, claro, y que desde ahí vayas conformando y creando un público cinematográfico desde la infancia para que eso, evidentemente, nos haga ser mucho más competitivos a la hora de realizarlo, porque tenemos un público más exigente, mucho más informado, con un bagaje cinematográfico más amplio, pero es ahí desde la educación, o sea, que se vea la cultura como parte integral de la educación, y no como algo, pues, que sea un adorno, porque no lo es. Es cierto. Sí, no, estaba muy vapuleada, de hecho, ni la pela. Pues esperemos que a la cultura le den presupuesto y le den importancia, porque, pues, luego usan la Secretaría de Cultura nomás para viajar los funcionarios, ¿no? Ya, por ejemplo, ahora que el Cervantino va dedicado a la India, los hindúes cuando viajan con una película, viajan con alguien de la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Alguien de Economía, de Educación, porque ven a su cine como una parte integral de los distintos poderes. Entonces, el cine mexicano también tendría que moverse, pues, no solamente como ahora que el realizador va con su película abajo del brazo vagando por los festivales, tendría que estar ahí. Sin apoyo. Economía, gobernación, educación, ¿no? O sea, que se vea como eso, como una política de Estado. Como una política de Estado. Como debe ser. Como debe ser. Claro. Porque a través del cine, pues, híjole. Y tú fuiste presidente y no hiciste nada, Luis. No. Se ha hecho. Me lo chingaste. Ahora que Volado haga la segunda parte de... El regreso de Díaz Ordaz. Sí, ya. Me pueden contratar para hacer la de Chévere. De Chévere, sí. Oye, como para la entrevista esa que le hicieron ya cuando no era presidente, ¿no? La de... Lo que estoy, muchachito... Pone en su lugar a un periodista, Luis. Usted no estaría aquí si no fuera por... No lo pone parejo. Pero dicen que era un nombre muy carismático. ¿Quién sabe? Pero, Roberto, ya nos vamos. Oigan, gracias. Es un placer. Gracias a ti. No manches. Los admiro arduo. No, no, no. Nosotros estamos así. No, queridos. Los locos de felicidad. Gracias. De tenerte aquí. Muchísimas gracias. Maestro. Espero que... Regreses. Espero que me inviten. Señoras y señores, cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós. Chau, cuéntemos. Gringo a las nueve. Bye. Bye. Bye.